¿Qué tal, Fernando? Buen día a usted, a los amigos televidentes que nos ven a esta hora de la mañana. Le podemos mencionar que continúan llegando cientos de simpatizantes en apoyo al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, que finalmente llegó hoy aproximadamente a eso de las 9 de la mañana, extraditado, llegó al aeropuerto internacional de Tucumán. Por acá, cientos de simpatizantes de diferentes partes del país, del interior de la República, de Chiriquí, de la provincia de Veraguas, también de Panamá Este, de Tucumán, de Chepo, de la 24 de diciembre. Por acá, simpatizantes del área de Santiago. ¿Cómo está usted? ¿Viene de Santiago de Veraguas a apoyar al expresidente Ricardo Martinelli? Sí, venimos con todo. Salimos con buses de Santiago, de Los Santos, de Herrera, de Chiriquí, de la comarca, a venir aquí a apoyar a nuestro presidente, porque él sí hizo cosas buenas, él hizo cosas que nadie, ni nadie en este país había hecho, cosas que en 40 años no se veían. Aquí en este país no hay comida, aquí en este país no hay empleo. Aquí el hombre Ricardo Martinelli, él fue un hombre que hizo cosas buenas, que agarró el país en quiebra y lo levantó. No sé por qué, ahorita mismo le rega a un judicial, ahora que viene el presidente, lo que debería hacer es darle su libertad de una vez, ya que nosotros somos bastante y lo queremos mucho, porque él hizo cosas buenas. En todas las provincias, ese hombre caminó, hizo obra, fue donde no había carretera y la hizo. Yo soy viviente de eso, de que ese hombre trabajó. Bien, muchas personas acá emocionados, felices al ritmo. La República Ricardo Martinelli, por acá también tenemos a una persona procedente desde la ciudad de David, Chiriquí. Usted en apoyo al señor Ricardo Martinelli. Definitivamente, un hombre como Ricardo Martinelli, nuevamente demorará 40 años más para volver a nacer en este país. Por eso estamos aquí, desde Bugaba, Chiriquí, Corregimiento de Bugaba, porque este hombre sacó a esta nación adelante. Ahora quieren invitarlo. Allá la oligarquía no es la sobra porque no les conviene. Abajo los motas y arriba Ricardo Martinelli. Bien, una fiesta es lo que se vive por acá. Fernando Correa, le puedo mencionar, desde la Corte Suprema de Justicia, muchas personas continúan llegando. Aquí, en apoyo al expresidente Ricardo Martinelli. Usted puede escuchar a mis espaldas, muchas personas saltando, brincando, cambiando consignas al ritmo de la murga. Celebrando, finalmente, la llegada del exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal a Panamá. Con este informe, regreso con ustedes y más noticias. ¡Gracias!